Empiezan los segmentos de moda. Arranca el último mes del año y la propuesta de Sabrina apunta a los tiempos de vacaciones y fiestas con diseños como el que desfila Lucrecia, que lo hace mostrando un conjunto de ponchito de hilo con bordados en relieve, top de modal en tonalidad coral, en el que se destaca el accesorio de moda y palazo en textura de fibrana color marfil. En imágenes Elena luciendo un dúo de vestido y cardigan. Vamos al detalle del vestido. Textura de microfibra gamusada, estampado floral muy naif y escote B. La prenda de abrigo liviana es de seda fría, de mangas tres cuartos. Los aros colgantes completan esta pasada. Nuevamente Lucrecia, desfilando un trío de temporada que se armó con el pantalón de gabardina con spandex, con corte de jean, la tolerita tejida de hilo en tonalidad rojo tomate y la remera de rayas en un modelo muy sentador con detalle de botones y drapeados que estilizan. Última pasada en la que les mostramos un pantalón de vestir de gabardina satinada con spandex azul marino que se complementa muy bien con la remera importada de seda fría, la que se destacan los bordados en el escote. Los accesorios de moda en tonalidad oro le otorgan un necesario glamour. Hasta aquí la presentación de Sabrina, desde Córdoba 867. Reciben todas las tarjetas, siempre con alguna promoción.